¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás loco, hermano! Deme, gracias. ¡Ay, güey! ¡Güey, güey, mira! ¿Va a pasar eso, va? ¡A ver! Matamos una tabla, ¿eh? No sé cómo lo vamos a lograr. Chécate cómo está la primer bolsa, güey. No, güey, nos va a hacer falta bolsas. Yo creo que van a hacer con cinco bolsas. Vamos con la segunda bolsa de cheetos. Nos pusimos a la señora Chávez deteniendo... Mis papás están aquí ayudándome con una lona para que no se salgan los cheetos. No pensamos en eso. ¿A ver? A ver, asómate. Déjame, voy a asomar rápido. Sí, fíjame, voy a... Quizás se sienten aquí. No, me están poniendo algo aquí en la piscina, se van a venir. Esto se va a poner feo. Tengo un fantástico. Otra bolsa. Ay, espérate. Ay. Espérate, güey. Espérate, güey. No, espérate. Ahorita que se despierte la goma vea su closet lleno de cheetos. Tengo que ponerse la goma, se va a enojar. Ahora el reto para nosotros es saber cómo vamos a cerrar el closet. No voy a estar de tu tamaño, lápiz. Ya sé, güey. Mira, agárrala de aquí y ya nomás calamos la lona cuando ya casi está. Uf. ¿Están caídas? Sí. Están saliendo acá abajo. Sí, mira, ya de acá ya se salieron. Sí, de acá ya. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, pues acá también. A ver si tiene que ser rápido. Ay, me pegué. A lo rápido. Una, dos, tres. ¡Ana, no se la puerta! Ya. Creo que fue una broma, ¿cómo le dicen? Fallida. Fallida. Actúa natural. Traigo la escoba ahí. Sí, por favor. Se lo grabé, güey. Sí. O así lo dejamos. Para que me salga. Para que no se hagan. Para que no se hagan. No se hagan. Sí, me ha estado mediendo cuando se ha venido la chela. Ya no limpiás, ¿no? Fue todo un día para cerrar el clóset porque efectivamente se iban a salir todos los chetas abajo. La señora Chave, pues ya estamos casi llenando una bolsa Los chitos están como por aquí, güey ¿Qué le pusieron eso? Pusimos un palo de no sé qué cosa Un palo de un recógeno La señora Chave está limpiando Y ahorita a ver en qué momento la goma se despierta Más evidente no puede ser, ¿no, güey? ¿Le hablo para comer? Buena esa, Chave Buena esa, Chave Librito para... Carnales, ya está todo listo Allí está el clóset lleno de chetos Y ahí está el tubo puesto para que no se abra De aquel lado tenemos la ropa para que mi hermana Se dé cuenta de que algo pasó Mi mamá en un rato va a gritar para que bajemos a comer Se levante mi hermana Y a ver si en una de esas pasa a su cuarto Voy a dejar la cámara grabando todo este rato El coffee Voy a dejar grabando la cámara todo este rato Esperemos que no se le caiga la pila, que aguante todo el rollo Y a ver qué pasa Estoy nervioso Es bien enojona la goma, por eso ya no le he hecho broma Pero todo es por ustedes, morros ¡Compi! ¡Morros! ¡Mamá! ¡Me voy a poner nomás una bata! ¡Sí! ¡Mamá! Unos momentos después Una hora después Así es cierto Dos horas después Una eternidad más tarde ¡Chela! ¡Mamá! ¡No mames! ¡No mames! ¡Quién sacó! ¡Chave! ¡Chave! ¿Quién sacó mi ropa? No, si algo La bendita chica se la acomodara No, mamá, está todo afuera Sacaron toda la ropa No, mamá 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 Uy, qué no, yo creo Mamá, mira, no se estuvo Seguro fue el lápiz Este cazos Ven nomás del piso No, pues no Mamá, ¿para qué quiero hacer? Le pusieron un tubo No, mamá Mamá Ay, Alfredo, Alfredo Alfredo No, mamá ¿Qué le pasó? ¿Qué piso, güey? ¿Por qué sacaste mi ropa y me diste yeto? Mira, la danica con esto Ay, Alfredo Más, está en la cámara ¿Con qué me diste? Con un tubo No, te vi con gomitas ¿Qué cazos? ¿Por qué haces esto? Ay, es bien feo Ya sacaste toda la ropa Mamá, ¿por qué no le dices nada? Lo peor es que la señora Chava y toda la familia fuimos cómplices. Chavo ya va a subir al tirado. La neuras. ¡Ay, mi perro se los va a comer! Me dio un gomazo en el ojo. ¿Qué vamos a las miras? Lo vas a limpiar Chela. No, Chela no, lo vas a limpiar tú. Y todo por la culpa del p*** Ángel porque trajo esos chetos para tu broma. Vamos a hacer cosas más que además en la cuarentena. Ya va a ser closet, ya se vació todo. ¡Limpiando! Y me vas a colgar la ropa tú. Nos tardamos más de una hora aquí con los chetos, pero pues bueno. Están buenos. ¿Están buenos? La bronca va a ser para limpiar todo eso y meterle la ropa a la goma. Déjenme decirles que el gomazo que me viene el ojo todavía me sigue doliendo, ¿eh? Están buenos. No, 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 no. ¡Suscríbanse! ¡Soy Freddy! ¡De mi chau! ¡No, Ángel! Ya se enojó. Ya, 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 ya. Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza, eh, ya, 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 ya. Fresa, fresa, vete conmigo pa' la mesa, ya, ya, ya. Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza, eh, ya, 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 ya. Fresa, fresa. Fresa, fresa. Fresa. maintain Gracias. 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 Gracias.